¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy estamos chicos en Axie Infinity, modo clásico obviamente. Y bueno chicos, resulta que yo iba a grabar un video de enfrentándonos a un disablosaurio, bueno, no enfrentándonos nosotros, sino un amigo que se enfrentó a un disablosaurio y me pasó una partida, solamente que, lo siento amigo, no la vi tan interesante y entonces, bueno, yo busqué por todo mi repertorio actualmente y hace poco no me he enfrentado a ningún disablosaurio, entonces no puedo traerles esa partida todavía. Pero bueno, a lo que acata el video es, bueno, reventar, sí, al equipo enemigo, pero mostrarles cómo yo me desenvuelvo contra partidas contra Axies, como el siguiente que les voy a mostrar, el Axie que me refiero yo, es el que tiene Hares, este. ¡Wow! Pero esta combinación es un poco diferente. Pero bueno, vamos a traerle varias partidas, como pueden ver en mi repertorio, en estos días me he enfrentado a varias personas. Acaba de empezar la temporada 21, no sé si ya se los mencioné, pero bueno, en fin, podemos ver que aquí, sí, un comienzo normal, mala suerte el healing aroma que acaba de pasar acá. Pero bueno, simplemente como este Axie está al inicio, no tiene mucho sentido que les explique qué está pasando. Simplemente lo único que estoy haciendo es realizar un buen daño, una buena cantidad de daño, con el fin de, bueno, de reventarlo. Ya en los siguientes, en las siguientes, podremos ver algo mejor, algo más, más chévere. Como pueden ver, aproveché los doble catail, súper, o sea, ahí me la jugué un montón. Debería haber utilizado uno solo, pero es que sentía que me iba a atacar con el bestia, entonces eso me ayudó mucho. Bueno, aquí simplemente lo normal, revientas con el meca para poder tener cartas contra el bestia teniendo tu ave. Bueno, aquí me pasé de jugar a la segura, simplemente para asegurar la muerte del chico. Aquí jugué con el meca y tal. Pero bueno, en fin, como les decía, les iba a decir algo, pero desde tanto hablar, de tanta cháchara, se me pasó. No era sobre el equipo, ni sobre el Axie que estamos estudiando en este video. Era sobre otra cosa que, bueno, no era, si se me olvidó, no era tan importante. Pero la tenía en la cola de ideas. Pero bueno, en fin, vamos ahora sí con una partidita de verdad. Mira, aquí tenemos un casi, casi triple launch. La verdad, los triple launch son muy interesantes, chicos, son muy interesantes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este, 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 este Axie, estos, este. Ahora sí, ahora sí, chicos, ahora sí, chicos. La primera repetición era como el abreboca. Este es el verdadero Axie que queremos estudiar. Es un dolor de cabeza, ¿verdad? Supongo que ustedes se han enfrentado a este tipo de Axies y se han dado cuenta que no son fáciles. Entonces, la mayoría de las veces de reventar, ¿vale? Si el rival la juega bien. Y usualmente suele tener a un ocaso delante con este set de cartas. Entonces, esta ya es una composición mucho mejor planteada. Entonces, bueno, vemos que el chico utiliza aquí, aquí, aquí. Ah, por cierto, les muestre otra vez mis cartas. No sé si se las muestre. Lo que pasa es que había grabado el de Disalosaurio. No me gustó, borré la partida. Entonces, no me acuerdo qué dije allá y qué dije aquí. Pero bueno, en fin. Aquí vemos las cartas del enemigo. Ta, ta, ta. Y listo. Vale. Vemos que el chico utiliza su querida espaldita para bajar la velocidad y una allergic reaction. Y vemos que literalmente al principio en el round 2 ya me revienta mi planta. Entonces, bueno, estamos ahorita en una ligera desventaja. Entonces, bueno, yo pensaba que lo que iba a hacer con el rectil del fondo era marearme, dejarme mareada a la bestia. Para mala suerte para mí, perdí un running, perdí un single combat y bueno, no generé una energía que me podría haber ayudado más. Entonces, bueno, literalmente ese es un Axie que fastidia mucho a mis composiciones. Puesto que, bueno, baja la velocidad. De paso es más rápido que mi Mecha, que mi Mecha tiene 49 de speed. Y la velocidad de ese querido caso que se murió es de 50. Entonces, podemos ver que aquí me deja 13 de vida, chicos. Entonces, bueno, yo me estaba guardando el huevo del ave para esta ocasión. No gasté la otra energía para tener 4 en la siguiente. Y bueno, aquí utilicé el combito para fallar el primer nut, pegar con el doble running y aprovechar el encadenamiento, el combo del otro nut con el nut que fallé para hacer un poco más de daño y no dejarlo en las stands. Entonces, creo que también hay otra partidita por acá que yo no le hago el backdoor a su querido rectil del fondo. ¿Vale? Creo que es esta. Vamos a ver. Vale, vale. Perfecto. Perfecto, ¿no? Ok. Creo que esta es otra que no hago backdoor, creo. Pero igualmente, no. Ah, bueno, sí. Aquí no hago backdoor. Aquí lo que tenía planteado era matarle a esa planta lo antes posible. Aquí hay dos formas de ganarle con mi composición. ¿Vale? Dos formas. Una es hacerle el backdoor y transferirle el aroma al último axi que suele ser el más rápido, que es este, el que no suele dar problemas. Ir, terminar de reventarlo con el meca. Otra forma es reventarle lo más rápido posible, quizás en el turno 1, a la planta enemiga. Con el fin de poder reventar a este después y después hacer estrategia y jugar con el aroma del ave para matar a este señor de acá. Entonces, bueno, en esta ocasión opté por esa parte, por esa estrategia. Y bueno, no me salió tan bien. Lo dejé a 15 de vida porque se puso alguito de escudo. Entonces, bueno, aquí lancé un blackmail y después un postfight por si se ponía alguito más de escudo. Vemos que ahí tenía en sus manos doble zigzag. Y bueno, no lo utilizó. El chico le sale un crítico, súper chimbero, pero igualmente no me destruye, no me mata. Entonces, bueno, aquí utilicé un aroma. Utilicé blackmail y aroma porque en estas ocasiones date cuenta que el ave, en mi caso, mi ave pura, no tiene nada que hacer frente a estos ocasos. ¿Por qué? Porque tiene menor... hace menos daño del que debería. Entonces, bueno, quiero sacrificarla para que no le estén tocando cartas a ella. Entonces, esa es la razón por la que utilizo el huevo. Igualmente, eso me abre la posibilidad de poder robarle energía y de paso generar algo con mi planta. Que me parece genial, me parece sensacional si puedo robarle algo y generar energía y vida también. Bien. Entonces, bueno, el chico está haciendo lo que puede para terminar de matarme a mi planta. Mala suerte para él que, bueno, simplemente le leí la jugada, utilicé el cat tail para quitarme el mareo y curarme un poco más. ¿Qué pasa ahora? O sea, utilizo un combito en esta situación. Lo normal sería, para cualquier persona, sería utilizar el nut también del meca. Pero el tema es que tú tienes que pensar a futuro. Es decir, si utilizas el nut, después, cuando te maten a tu planta, te van a tocar tres cartas con el meca. No importa si tienes cuatro de energía, tienes tres cartas con el meca. Entonces, no, guárdate una carta. Después, si te matan a la planta, te van a tocar tres con el meca. Vas a tener cuatro de energía y cuatro cartas. Mucho mejor, ¿te parece? Exactamente que es mucho mejor. Y además, con esto lo podemos matar tranquilamente. ¿Ven? Podemos derrotarlo y no hacemos overkill. Entonces, bueno, aquí tenemos ya las cuatro cartas y las cuatro de energía. El chico hace su típico combo fastidioso. Por eso, este chico siempre tiene las oportunidades de dejarme mareado. Es una locura este Axie. Pero bueno, como nos administramos bien, podemos realizar un buen combo y rematarlo en esta última tanda. En el round ocho. Podemos ver que el chico hace lo mejor que puede. Pero bueno, nosotros somos chéveres. Tenemos flow en nuestras venas y los reventamos. Bueno, esas fueron las partidas que les traje. Espero que les haya gustado. Espero que hayan podido ver las dos estrategias que suelo utilizar para este tipo de composiciones. Y la verdad es que, bueno, actualmente no sé exactamente cómo se llaman. Yo no les voy a ser sincero. O sea, perdón, yo les voy a ser sincero. Yo les voy a ser sincero. Actualmente no sé cómo se llama esta composición. Muy posiblemente lo escriba en el título si lo llego a buscar. Si no, pues el título tendrá algo como cómo ganarle esta composición. Y te muestro la composición en la miniatura, chicos. Porque yo no me las sé todas, tú no te las sabes todas, ni siquiera el top 1 se las sabe todas. Todos estamos en constante aprendizaje. Y es bueno que algunas personas enseñen cómo enfrentarse a ciertas composiciones, aunque no sepan al 100% cómo sirven contra otros equipos. Pero bueno, contra mí, yo funciono de esta manera, como les acabo de mostrar. Pero bueno, eso aparte. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.